¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo feliz de poder estar otra vez por acá con ustedes. Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon y les quiero compartir mi experiencia y qué tal se ve este Samsung Galaxy S20 FE. Uff, pues qué felicidad que estén aquí acompañándome en otro video. No se les olvide de suscribirse al canal y darle a la campanita de notificaciones para que no se les vaya ni un solo video de 4540 Studio. Y también de seguirme en mi Instagram, estoy como ameliebombe. Ahí les voy dejando sorpresas, así que córranle a checar, capaz de hasta les conviene. Ahí pueden ver todo lo que estoy probando, tips y noticias que les pueden interesar. Y también pueden conocerme un poquito mejor a mí. Sí, váyanse a darle una vuelta por allá y cuéntenme en los comentarios qué les parece. Y le quiero mandar un saludo enorme a Víctor Solórzano, que siempre me anda echando porras en YouTube. Si tú también quieres que te salude, ve a checar un último video y déjame un comentario. Bueno, ahora sí, les presento el poderosísimo Galaxy S20 FE. Que siempre que lo digo siento que se me acaba el aire de lo largo que está el nombre. Pero así como está largo el nombre, está la potencia de este celular. Y pues, últimamente me han estado pidiendo en los comentarios que probara la cámara en exteriores, para que pudieran ver la calidad. Por eso les tengo una sorpresota. Y es que si todavía no me siguen en mi Instagram, córranle para ver todas las fotos que estuve tomando. Las pueden ver en mis historias destacadas y en las últimas publicaciones que subí. Es que me fui de vacaciones a mi casa y les tomé unas fotos de mi bella ciudad de Torreón. Y pues, ahora sí, vamos al unboxing. Y para que no quede duda de cuál es este celular, aquí dice claramente S20. Y pues, vámonos, vamos a ver qué trae este celular. Pues, por aquí podemos ver el equipo, que lo vamos a dejar de un ladito. Y pues, trae su cargador y su cablecito con entrada C. Ahí de este lado encontramos la herramienta para la bandeja. Y, tristemente, no tenemos un case de este lado. El cargador que viene es de 25 watts y tiene entrada C. Y pues, primero quiero contarles que este equipo de por acá se considera de gama alta y se nota luego, luego. Está de súper buen tamaño. El color me encantó. Es como azul marino y no se mancha. Eso es súper importante. Y pues, el marco perimetral es de metal y aloja en la parte superior la bandeja para la SIM o micro SD. Y en la parte derecha los botones de volumen y encendido. Y en la parte inferior tenemos el altavoz principal, el puerto de carga y el micrófono principal. Y si hablamos del altavoz principal, porque este modelo no se olvida de implementar un segundo altavoz. Algo que se agradece muchísimo ya que hace mejor la experiencia multimedia. Y eso sí, se aloja en el auricular frontal y la potencia no es la misma que la principal, pero aún así es de 100. Con una cámara triple de 12 megapíxeles en el ultra gran angular, 12 megapíxeles en el gran angular y 8 megapíxeles en el teleobjetivo con zoom 3x que lo hace un monstruo tecnológico. En una de mis historias que subí a Instagram, pruebo el zoom 3x y neta quedé impactada con la potencia de este celular. Este celular cuenta con píxeles más grandes y tiene inteligencia artificial. Eso hace que la cámara trasera de este celular pueda recibir más luz aún cuando es de noche. Y eso hace que tus fotos salgan increíbles. Y también existe la opción de tomar múltiples fotos instantáneamente con la opción de foto nocturna y salen súper súper bien, sin necesidad de flash. Y nos vamos con las especificaciones. La pantalla es Infinity-O Full HD Plus de 6.5 pulgadas y es súper AMOLED. Tiene unos biseles casi invisibles alrededor de los bordes planos y un pequeñísimo orificio para la cámara, o sea casi no se ve. Esto hace que no se desperdice ni un solo milímetro de la pantalla y pues te permite jugar súper bien, reproducir videos y hacer llamadas de video sin perderte ni un poquito. Tiene una velocidad de scroll de 120 Hz. Lo más rápido que hay, como siempre les platico y les digo que es súper importante tomar en cuenta. Porque los estándar ya saben es como 60, entonces esto es el doble, 120. Por dentro encontramos un procesador Snapdragon 865 para el S20 FE 5G y un Exynos 990 para el S20 FE 4G. Esto depende del mercado. Por ejemplo, en México solo encuentras oficialmente con Exynos, pero en Mercado Libre puedes encontrar el Snapdragon. Tiene 6 y 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Y un súper plus es que tiene opción de expandirse con microSD de hasta 1 TB. Sí, escuchaste bien, 1 TB. Es como si tuvieras una computadora en tus manos. Y pues completa sus características con una batería de 4.500 mAh con carga rápida y carga rápida inalámbrica. Y su cargador de 25 watts, sí, pero pues eso sí, lo compensa con la presencia de carga inalámbrica. Algo que pues pocos tienen en la competencia. Y un súper plus también tiene carga inalámbrica inversa, es decir, que cualquier otro aparato que tengas de Samsung, bueno, que tenga lo mismo, lo pones espalda con espalda y se pasa batería, así mágicamente. Su sistema operativo es Android 11 y Samsung One UI 3.1. Tienes bloqueo con rostro, con huella, con patrón y con contraseña. Como ya lo estuve probando dos semanas, ya tengo registrado todo eso. Así que vamos a probar qué tan rápido es. Primero vamos de este lado a probar la huella, qué tan rápido se hace. Y pues bastante rápido. Ahora vamos con mi cara, ya la tengo configurada. También muy rápido. Y pues mi parte favorita de esto es que tiene resistencia IP68, es decir, es sumergible al agua y polvo. Cuando digo polvo, de verdad aguanta, porque yo me lo llevé a las dunas y no tuve ningún problema. Ve a checar mis fotos ahí para que me creas. Este celular tiene protección Gorilla Glass 3 y podemos observar que su diseño es mate. En este color, para mí eso es un súper extra y le doy puntos porque pues no se ensucia. Y podemos encontrarlo en diferentes colores. Por ejemplo, este se llama Cloud Navy, pero también tenemos un Cloud Lavender, que es como rosita, Cloud Mint, Cloud Red, Cloud Orange, White. Y pues con eso encuentras lo que más te gusta a ti. Y pues cuando tienes una cámara frontal de 32 megapíxeles, tus selfies y videoblogs pasan a un nuevo nivel. De verdad. El último celular que vi tenía 20 megapíxeles en la cámara frontal. Pero este S20 FE dijo, quítate que ahí voy. Ahora vamos a probar la cámara como siempre. Les voy a tomar unas fotitos para que vean qué tal sale. Primero vamos a probar la de cámara normal. Y vamos a grabar un videíto. Aquí estoy probando la cámara frontal de este Galaxy S20 FE. Algo que me impactó fue la opción, aquí lo podemos ver, tenemos en la partecita de más, el video de retrato. Les voy a enseñar qué tal sale. De verdad sale con una definición increíble. Que se puede notar más en exteriores. Aquí pues sí se va a notar, pero en exteriores se ve con una definición padrísima. Y ahorita estoy probando el video retrato de este Galaxy S20 FE. Y pues tenemos varias opciones aquí. Tenemos la opción de noche, de comida que enfoca la comida. Y descubrí algo súper padre. Solo tienes que poner tu mano así, enfrente y toma la foto. Vean. Sin necesidad de picarle a ningún botón. También estuve viendo series en mi celular. Y la verdad la calidad está muy buena. Y como se ve en Full HD, parece que estoy con una mini telecita aquí en mis manos. Y pues la verdad me enamoré de este celular. Lo tuve dos semanas y ya me lo quiero quedar toda la vida. Está padrísimo. La cámara increíble. La velocidad súper buena. El procesador está excelente. O sea, puros comentarios buenos con este celular. Y pues les quiero aclarar que este celular que tengo aquí tiene el procesador Snapdragon. Porque también lo pueden encontrar con el Exynos. Como les comenté ahorita, depende del mercado. Y yo les puedo recomendar que traten de buscar el que tiene Snapdragon. Porque he leído por ahí que el Exynos se puede llegar a calentar mucho y pues no queremos eso. Entonces pues, sí les recomiendo que vayan a buscarlo por ahí con el Snapdragon. Y pues les voy a dejar el link en la descripción para que encuentren el mismo que traigo yo. Y pues hablando del precio, les tengo un notición. Porque inicialmente este celular estaba en $17,000 pesos mexicanos. Y ahorita lo pueden encontrar por $13,000 pesos mexicanos oficialmente. En Telcel es donde lo pueden encontrar, pero igual les dejo la liga. Aunque ya saben, ese es el oficial. Pero yo les ayudo y lo pueden encontrar más barato en otras partes. Les dejo el link aquí abajo para que vayan a checar el precio más barato que puedo conseguir. Y pues bueno, eso sería todo. Platíquenme ya sea en mi Insta o acá en los comentarios. ¿Qué les pareció este celular? Si les gustó tanto como a mí. Denme sugerencias de cualquiera que pruebe o todo, todo, todo lo que me quieran decir. Es súper bienvenido. Y todo me ayuda a mejorar para ustedes. Y pues no se olviden de seguirme en mi Instagram. Estoy como amelínbombé. Ahí los estoy leyendo y compartiendo todo lo nuevo. No se olviden de platicarle a todos sus amigos y familiares. Y de suscribirse al canal. Ah, y de darle a la campanita de notificaciones. Yo soy Amelie Bon. Gracias por acompañarme a otro unboxing. Y los espero en el próximo. Bye.